Y es importante poner en contexto cómo el país prácticamente se había salido de las manos de los gobernantes y por el contrario, de tratar de erradicar esas estructuras criminales, pues se fortalecieron durante estos 30 años. Y ejemplo de ello también es cómo se veía la tasa de homicidios. Por ejemplo, en el 2015, que es considerado, ahí el país fue considerado la nación más violenta de todo el mundo, cerró con cifras históricas, más de 6.000 salvadoreños, más de 6.000 familias que perdieron a un ser querido inocente, únicamente algunos por transitar donde no debían o porque se encontraban en medio del fuego cruzado y esto les arrebató la vida. Ya en el 2000, ya vamos avanzando, el 2017 cerró con 3.962 homicidios. Y regresando al 2015, cerró con una tasa de más de 106.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un contraste bastante revelador si vemos cómo cerró el 2023. Una cifra, una tasa de 2.4 por cada 100.000 habitantes, lo que representa 0.4 homicidios al día. Una transformación completa en este sentido y vemos cómo los gobernantes del pasado pues negociaban con estas estructuras, les daban dinero y también favores penitenciarios a cambio de votos, a cambio de ellos mantenerse siempre en el poder. Llegó un momento en que ellos incluso decidían quién moría, quién vivía y cuántos asesinatos estaban permitidos al día. Negociaban con la vida y la seguridad de los salvadoreños. El control del territorio por mucho tiempo lamentablemente le fue entregado a diferentes estructuras que eran los que decidían quiénes entraban y quiénes no a los territorios. Una realidad que se ha transformado y que por supuesto ha llevado a cambiar el rostro del Salvador a partir del año 2019 cuando iniciaron las diferentes estrategias por parte del actual presidente Nayef Bukele que la apuesta principal ha sido garantizar la seguridad. Nelson, si vemos y hacemos una comparativa de los escenarios que hemos vivido los salvadoreños, sin lugar a dudas la realidad ahora podría parecer incluso un sueño si lo pensábamos hace solamente cinco años. Es algo histórico, impensable se podría traducir. ¿Por qué? Porque las mismas autoridades reafirman este dato, el número de muertos a causa del conflicto armado pues sobrepasó también el número de fallecidos de homicidios. Pero antes de continuar, recuerda con suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que puedas conocer el momento en que subimos un video nuevo y puedas mantenerte al tanto de lo que sucede en El Salvador. Continuamos. Los homicidios registrados en los últimos 30 años bajo las administraciones de ARENA y el FMLN. Es por eso que la criminal de la que fue presa el país por más de tres décadas lleva en la frente dos nombres, ARENA y el FMLN. Perpetuarse en el poder fue su ficha de cambio al negociar la vida de los salvadoreños con los terroristas. Hacer pactos con el ciudadano honrado, trabajador, que cierra a la señora la tiendita porque ya no puede pagar la extorsión. Su discurso estaba muy alejado de la realidad, ya que el pacto lo hicieron con los mismos asesinos y extorsionistas que en pantalla prometían combatir. Un país libre de maras no es un sueño, es tu derecho. Yo sé lo que hay que hacer y tú también. Y aunque pocos creyeron estas falsas lágrimas, muchos salvadoreños le otorgaron su voto de confianza. Norman Noel Quijano González se lanzó en el 2014 como candidato a la presidencia. Años después salieron a la luz una serie de pruebas que confirman que ofreció 100 millones de dólares a los pandilleros y beneficios penitenciarios a cambio de obtener votos para ganar las elecciones. Este mismo accionar era puesto en práctica por otros miembros de su mismo partido político. En el 2013, cuando ya las pandillas tenían doblegado prácticamente al gobierno, el gobierno decidió hacer una tregua con las pandillas. Llegaron a cosas absurdas como llevar prostitutas a los centros penales, celulares, computadoras, internet, para que pudieran desde ahí dar las órdenes para matar a los salvadoreños. Con esta tregua con las pandillas, quedó demostrado que Arena no era el único que hizo esos tratos oscuros. El expresidente Mauricio Funes disfrazaba programas sociales con ayuda económica para los pandilleros mismos que lo confirmaron. Ha dicho en sus palabras que el proyecto no se va a caer y lo sentimos felices porque va a ser una entrada. Y así, miles de vidas inocentes culminaron a manos de estos criminales que se fortalecieron durante 30 años y que llegaron incluso a tener casi el 100% del territorio dominado. Por si esto fuera poco, hay que recordar que son estos partidos políticos ahora representados en la Asamblea Legislativa los que se han negado a apoyar con sus votos estas estrategias de seguridad que desarrolla el gobierno y que lo decíamos y no nos vamos a cansar de repetirlo, han transformado la realidad de las familias salvadoreñas. Fueron ellos los que negociaron con la vida de cada uno de los pobladores de nuestro país. Se hacían valer del fuero que tenían. Luego ahí vemos en pantalla al excandidato presidencial por el partido Arena, Norman Quijano. Y detrás de él vemos también a otro integrante de su mismo partido político que está siendo procesado por agrupaciones ilícitas. Nos referimos, ahí lo tenemos en pantalla, al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, donde salieron a la luz también varios videos de él negociando con estas estructuras criminales, Nelson. Tanto Arena como el FMLN negociaron la vida de los salvadoreños a cambio de darle esa gobernabilidad a los partidos que ahora vemos que están en vías de extinción. Un panorama totalmente diferente es lo que se vive y la nueva realidad lo confirman los salvadoreños en diferentes sondeos de opiniones nacionales e internacionales. Lamentablemente esas imágenes están marcadas en la historia de nuestro país, donde en las cárceles prácticamente eran universidades del crimen porque ellos tenían el control, ellos decidían y ellos mandaban dentro de estos recintos y ordenaban diferentes delitos que se cometieran contra la población salvadoreña. Estaban dos programas que también la población recordará, que es el programa PATIS, también este programa que fue iniciativa también de estos gobiernos que ahora están relegados en el pasado, que fue de declarar a los jóvenes con el programa MINIS, que era como darle ese financiamiento para poder supuestamente, y así lo manejaban las autoridades, poder reinsertarse la vida social y alejarse de estas estructuras criminales. Pero su historial, la oposición, es sinónimo de muerte y sufrimiento para el país, desde el conflicto armado y con su legado de las pandillas. El presidente Nayib Bukele refletió en torno a este tema y a través de redes sociales externó y ahí tenemos parte de la publicación. Por sus frutos los conoceréis. Si después de todo el luto, guerra, dolor, corrupción, extorsión, subdesarrollo y sangre que la oposición trajo a nuestro país, desde que tenemos memoria, si después de ver cómo han votado en la Asamblea en contra del Plan Control Territorial, en contra de la guerra contra las pandillas, en contra del régimen de excepciones y también en contra de la reforma judicial, en contra de la elección del Fiscal General, en contra de la elección de la Corte Suprema, en contra de las leyes antepandidas, en contra del equipo y armamento para la Policía y la Fuerza Armada, si después de todo eso alguien sigue creyendo en ellos, esa persona no ve porque no quiere ver. No cambiará que vote por quien quiera y que la democracia decida cuál es el rumbo que debe llevar nuestro país. Ayer lo hablábamos, Isabel y Marisela, que el presidente cuando llegó al gobierno se enfrentó un año y medio de bloqueo por parte de esos partidos tradicionales que no le querían dar ese financiamiento para darle esa gobernabilidad y darle esa seguridad a los salvadoreños. Un tema importante que por supuesto fue cambiando conforme cambió también la aritmética legislativa, ahora se cuenta con las herramientas legales cuando el Partido Nuevas Ideas llega a la Asamblea Legislativa, se brinde el apoyo, se brinde el financiamiento para el Plan Control Territorial y se transforma esta realidad que ahora viven los salvadoreños. Hay que decirlo, si bien hay algunas personas que están enfrentando la justicia, expolíticos y exgobernantes que están enfrentando la justicia por este tipo de agrupaciones, por brindar estos beneficios a los pandilleros, también hay algunos que son prófugos. Para el caso, el expresidente Mauricio Funes, que ahora se ha asilado en Nicaragua y que no está enfrentando la justicia en nuestro país por este y otros delitos que pesan en su contra mientras estuvo al frente de la nación. Igual veíamos también las imágenes de Norman Quijano cuando fue candidato a la presidencia y ofreció dádivas a los pandilleros. Afortunadamente ese no fue el caso, la realidad de El Salvador sí se ha transformado y hay que decirlo, continúan las estrategias y se combate de manera frontal a diferentes delitos. Crímenes comunes, el crimen organizado, las pandillas y por supuesto el narcotráfico. De hecho, más pandilleros deberán enfrentar la justicia por los crímenes que han cometido contra la población. Cero impunidad y también justicia para las víctimas es la base que tiene esas estrategias de seguridad y es que el Estado salvadoreño prepara una mega acusación penal sin precedentes en la historia reciente del mundo. 494 pandilleros que orquestaron la acción criminal en el país por varios años están por enfrentar sendos, procesos judiciales.